¿Qué es el torneo de ascenso? Para ellas sobre todo y bueno, esto nos da un envión anímico para seguir trabajando, ¿no? Un plantel de todas las edades, distintas jugadoras con distintas características, eso es importante a la hora de armar un plantel, ¿no? Sí, bueno, la idea nuestra siempre, bueno, formar la jugadora obviamente y estar apta, digamos, cuando le toque jugar en el primer equipo, ¿no? Así que bueno, contento, como te decía Dani, un equipo que viene unido, un equipo que trabaja mucho, un equipo que es muy constante y que tiene mucha hambre de gloria. Así que eso me pone muy contento porque apuntábamos a este equipo que por ahí le hacía falta más trabajo. Y bueno, ahí está obviamente la propuesta de nosotros de apuntar a levantar a este equipo y bueno, y tratar de buscar el ascenso también, que no es nada imposible para San Martín C. Sí, sí, así es Dani, Candelita con 12 años, bueno, debutando hoy día, una niña que viene desde Bellavista, ¿no? Con mucho futuro y bueno, vamos a seguir apostando a la juventud, vamos a seguir apostando a las niñas, a la formación y bueno, a tratar de acompañarla en todo para que llegue lejos esta chica, ¿no? Sobre todo, como te decían, anímicamente, ¿no? Es lo que ahí la escuchan como están contenta y quedando puntera, como te digo, hoy en día San Martín C en el ascenso y San Martín Rojo en la zona campeonato. Hablando de zona campeonato, hablando de San Martín Rojo, el próximo fin de semana enfrentan a Atlético Celeste, un clásico, los dos equipos, los dos mejores de la liga tucumana. Sí, así es, la semana que viene clásico, bueno, una linda prueba para jugar, digamos, un clásico que no se juega todos los días, como yo le digo a las chicas, bueno, y también saber cómo estamos parados en el torneo de este, que son por ahí partidos importantes, lo que es Atlético Celeste, Udra, bueno, San Jorge mismo, y equipos como Amalia también, que vienen creciendo muchísimo, así que bueno, va a ser una linda prueba para las chicas y bueno, a tratar de, bueno, seguir sumando de a tres y bueno, obviamente... Nos encontramos con el profe Marco Romano, de T, que es Estación Experimental, el profe análisis del encuentro ante San Martín en condición de visitante, ¿qué es lo que puede rescatar de este resultado? No, es que nos hemos encontrado con un equipo muy fuerte y bueno, las posibilidades no se lo ha podido dar, las cosas del entrenamiento tampoco no se lo ha podido dar, pero ya de a poco tenemos fe y que se lo voy a ir dando las cosas. ¿Qué año está en Experimental y bueno, también con cuántas categorías? No, no, yo tengo las más grandes, hemos empezado hace poquitito, hace un par de meses atrás, y ya veo la mejoría de las chicas que ya, yo sé que para el próximo partido le doy fe que vamos a salir adelante. Dentro del plantel maneja jugadoras de todas las edades, también tuvo un proceso, digamos, lo que es llegar a primera división de las más chicas a las más grandes. Sí, sí, obviamente son un poco de sacrificio que van llegando las chicas, pero ya de a poco se van a ir cumpliendo los objetivos que tenemos pensados. Y bueno, hablando de, a ver, del juego, el día de hoy, para rescatar, ¿qué es lo que puede rescatar de su equipo? Como se puede notar desde afuera, las chicas corrieron a pesar del resultado y dejaron todo. Que ya en eso estábamos hablando hace rato, que ya nos falta más compañerismo y más juego de pelota en las posiciones. Que eso estamos entrenando y lo estamos viendo los resultados, aparte del resultado que hemos tenido contra San Martín. Volver a las canchas, ¿qué se siente, profe, después de haber pasado una pandemia en la cual estuvimos que estar encerrados y estar en casa y también el entrenamiento se ha dificultado? Eso también lo ha complicado mucho a nosotros y el tema de la pandemia, pero lo estamos superando y mejorando un poco las cosas. Profesor, muchas gracias por su tiempo y bueno, mucho éxito en todo lo que resta del año en lo que es el Liga Tucumana de Fútbol Femenino. Bueno, no, muchas gracias a usted que lo tiene en cuenta. Felicidades por goles y un partido muy importante en la goleada acá en casa. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que sí, contentas porque con este triunfo quedamos punteras de nuestra zona. Un partido complicado, bueno, Fermental también tuvo lo suyo y ahora ganar en casa es importante y más en la zona ascensa. Sí, obviamente es muy importante ganar de local, que siempre quedan los puntos acá y bueno, el primer tiempo fue medio complicado hasta que pudo entrar la pelota y bueno, ya después se nos fue, en el segundo tiempo ya fue un poquito más fácil. Además, la principal pelea, el principal objetivo de ustedes es ascender a lo que es la siguiente categoría y lo van a hacer durante todo este campeonato con esfuerzo y con dedicación. Sí, sí, eso es lo que queremos, es nuestro objetivo, así que vamos a pelear por el ascenso. Bueno, y ahora metiéndonos en la previa que va a ser, digamos, San Martín de Bosca Atlético Celeste, ¿cómo veas ese partido? Obviamente vas a acompañar como compañera del plantel. Sí, seguramente vamos a acompañar como siempre a las chicas, así que vamos a ir de visitante ahí a la cancha de ellas. Y bueno, como ahora con el plano también de dirigente, ¿cómo ves el club en el tema del fútbol femenino y demás, el crecimiento y de toda la éxito? Sí, la verdad que está en crecimiento el fútbol femenino, hoy en día acá en Tucumán, que es muy importante y bueno, espero que siga así. Nos encontramos con jugadoras de Experimental, Ariadna y Noel Camacho. ¿Cómo están chicas? Bueno, también un análisis de este partido y qué es lo que deben mejorar de lo que respecta a lo que parte del año, digamos. Y tenemos que mejorar todo porque nos ha faltado mucho todavía, aunque nos ha dado todo, pero no se le doy el resultado que queríamos. Sí, o sea, tenemos que mejorar porque hoy ya ellas vienen entrenando todos los días y otras que tienen buen estado físico. Nosotros venimos a semillas en un año. ¿Hace cuánto que están en Experimental? ¿Qué se siente volver a otra vez a las canchas después de tanto tiempo, como hablábamos con el profe en la nota anterior, de volver después de la pandemia? No sé, ya hace seis meses, siete meses. No hace mucho que estamos, pero le ponemos ganas a todos los entrenamientos para dar lo mejor de nosotros. Sí, o sea, es lindo volver al cancha, pero nos falta mucho más mejorar. O sea, me he empezado de medio abajo y después me he ido mejorando. Y sí se nota la diferencia. Y enfrentar a, a ver, a San Martín, que bueno, tiene tres planteles, ahora también está en zona ascenso, ¿eso las motivó para el partido de hoy? Sí, nos ha faltado ganas, porque sí nosotros veníamos con la sensación de ganar al partido. Sí, nos ha faltado más compañerismo, más que si hablemos, porque hemos estado peleando más. Con respecto a ya a lo que se viene, sí, porque la fecha que viene será la revancha, y bueno, contra otro rival, ¿cómo se van a preparar para ese partido? Le vamos a poner más ganas, más físico, y vamos a dar todo lo mejor para salir a ganar al partido. Sí, nos falta más físico, más el juego de pelota, y bueno, vamos a hacer lo mejor para ganar al partido. Ahora un último mensaje para todas las chicas que todavía no se animan al fútbol femenino, y ustedes hoy pueden dar un gran ejemplo e invitarlas. Sí, las vamos a invitar para que se unan con nosotros. Es muy lindo el fútbol femenino, yo les recomiendo, es muy lindo. Bueno, chicas, mucho éxito en lo que se viene, y a ponerle muchas pilas, que la revancha será en la próxima fecha. Sí, a darle con todo, porque vamos para la revancha. Sí, a darle con todo. Muchas gracias.